La primera es No Pares, una canción muy especial para mí, la escribí hace muchos años para Dulce María de RBD y habla de lo importante que es no rendirse jamás a pesar de todo y de todos. La segunda canción le guardo muchísimo cariño porque formó parte de mi álbum Mi Día de la Independencia y además fue el tema principal de una telenovela muy exitosa llamada A Mil Por Hora. Aquí les va. Muchas gracias por escucharme. Nadie puede pisotear tu libertad Grita fuerte por si te quieren callar Nada puede detenerte si tú tienes fe No te quedes con tu nombre escrito en la pared Si censuran tus ideas del valor No te rindas nunca, siempre alza la voz Oh, lucha fuerte sin medida, no dejes de creer Oh, no te quedes con tu nombre escrito en la pared No pares, 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 no pares Vive tu vida, no construyas muros en tu corazón Lo que hagas siempre, hazlo por amor Oh, con las alas, con tu inviento, no hay nada que perder Oh, no me quedes con tu nombre, escrito en la pared, en la pared No pares, no, pares, no, no pares nunca de soñar No pares, no, pares, no, no pares nunca de soñar No tengas miedo a volar, vive tu vida No pares, no, pares, no, no pares nunca de soñar No pares, no, pares, no, no pares nunca de soñar No tengas miedo a volar, vive tu vida